un software de gestión, ahora vamos a ver un poco más del tema antes de empezar, pues mi nombre es Daniel Alejandro Flores para los que no, para los que no me conocían yo soy la persona encargada de TTP Link acá dentro de MacroTix y quería pues de pronto comentarles también que para este mes de octubre o para lo que resta de este mes de octubre tenemos la promoción de este switch que en ese momentico les estoy mostrando acá como tal que es un switch de 24 puertos es el 3628TS antes estaban en 732 mil pesos ahora están en 695 mil pesos y también tenemos módulos de fibra que son totalmente compatibles con algunos de la mayoría de referencias de switches en este caso ya hay muchas pruebas con MicroTik y son compatibles todos los switches de mono modo y de multimodo entonces pues ya no siendo más de pronto los, en el momento que requieran de pronto algo me pueden escribir yo les estoy más pendientes allí para para darles, para responderles todas las preguntas que requieran yo estoy pendiente allí con el ingeniero Mario de responderles todas las inquietudes en el momento que de pronto queramos hacer pues una pausa para responder algo para nosotros no seguir y adelantarnos yo les estaré comentando a Mario para que para que hagamos un alto y respondamos a la pregunta y todos nos puedan escuchar entonces listo bienvenidos entonces Mario Ok, muchísimas gracias Listo Mario, ahí ya Bueno, muy buenos días para todos muchas gracias Alejandro por la introducción mi nombre es Mario López yo soy ejecutivo de ventas corporativo en TP-Link hoy vamos a conocer la solución de switches como tal vamos a hacer la charla un poquito técnica ya que es de su interés vamos a ver algunas cositas de configuraciones interesante bueno, primero que todo pues agradecer a MicroTik por la convocatoria del día de hoy y pues a todos ustedes por su asistencia cualquier tema de precios compra, cotización de equipos lo pueden realizar directamente con Alejandro pues les puede colaborar con con ese tema bueno, iniciamos la capacitación vamos a ver rápidamente este es el índice vamos a ver un poquito de TP-Link en Colombia rápidamente no vamos a entrar a profundidad miraremos los modelos de switches que manejamos a nivel corporativo algunas características técnicas ya más específicas de su interés y vamos a ver un ejemplo de configuración de un switch que tengo aquí conectado como tal y listo pues para mostrarles algunas configuraciones al final vamos a ver algunos casos de éxito y también algo de la herramienta TP-NMS que es nuestra herramienta de gestión de switches bueno, TP-Link en Colombia para las personas que no conocen tenemos oficinas locales aquí en Colombia en la ciudad de Bogotá como tal contamos con bodega área de garantías área de call center técnico que es interesante que conozcan si tienen alguna duda técnica ustedes o sus clientes pueden llamar a conocer acerca de configuraciones básicas sobre los dispositivos interesante que lo tengan en cuenta tenemos la línea gratuita de call center también área de garantías para trámite local de garantías en el caso de que aplique alguna garantía para algún equipo ¿verdad? manejamos 5 años de garantía en todo el tema de switches que vamos a ver hoy que es un muy buen tiempo de garantía en nuestra marca 5 años como tal también hay un tema de protección de precios cuando tengan algún proyecto interesante que lo pueden escalar a través de MacroTix se puede revisar y protegerlos a ustedes como canal para que puedan ganar el proyecto como tal estamos desarrollando programas de capacitaciones así como este webinar que se están asistiendo el día de hoy la idea es de ir desarrollando más webinars de diferentes tecnologías y ya de pronto entrar más en detalle a las herramientas que tenemos bueno en cuanto a los switches corporativos de TP-Link bueno tenemos varias familias de switches como tal es interesante que conozcan el abanico ya es bastante amplio de varios modelos ¿sí? entramos desde desde una gama no administrable pues está digamos simplemente es plug and play conecta funciona conectas al punto de energía te da puntos de datos nada más equipos en 10, 100 y en giga también que pues digamos obviamente manejan un precio bastante económico y pues son switches de entrada como tal hoy nos vamos a centrar en la familia administrable desde la familia Easy Smart que ya son equipos switches un poquito más con algunas características se llama semi administrable es decir se puede centrar desde la interfaz web hacer algunas modificaciones soporta el tema de VLANs para ustedes que si despliegan VLANs o redes virtuales son switches de acceso para poderlas desplegar y también el tema de calidad de servicio importante que conozcan esta línea Easy Smart no maneja el protocolo SNMP es decir no puede ser gestionada con la herramienta que vamos a ver más adelante de aquí hacia arriba todos ya manejan SNMP ya para todo el tema de gestión a través de una herramienta con este protocolo ¿verdad? pasamos a switches capa 2 ya son switches más grandes como tal manejan algunos puertos de fibra ya son full administrables capa 2 la familia JetStream que maneja puertos de consola y más funciones también full capa 2 y enrutamiento estático y por último nuestro switch capa 3 es como el T2700 que ya es la línea más robusta en TP-Link al final les voy a mostrar otros slides de otra presentación más en detalle de este equipo que es bien interesante maneja puertos a 10 GB protocolos de enrutamiento bueno ya es el equipo top en la línea TP-Link listo entrando un poquito más a las líneas digamos que más normalmente se comercializan tenemos la línea Smart como les comentaba es una línea de switches capa 2 hay dos tipos de equipos como tal switches con puertos a 10-100 más económicos y switches con puertos 10-100 mil a giga que es interesante tenemos puertos de fibra equipos que más se comercializan equipos como el T1600G28PS que es el que hoy vamos a ver en laboratorio es un switch como tal ya de 28 puertos 24 de cobre más 4 de fibra no son combos eso es una mejora digamos en estas nuevas referencias de TP-Link el anterior modelo el 24-24P era combo entonces tú perdías 4 puertos cuando usabas los de fibra ahora no ahora ya son dedicados 28 puertos son 24 de cobre más 4 de fibra entonces están de tal manera que si usas los de fibra no pierdes los últimos puertos de cobre como tal listo interesante tenemos soluciones en esta línea también con POE como ustedes saben es para energizar los equipos Power Over Internet con estándar AF y AT es decir puedes conectar cámaras teléfonos Access Point que sean de cualquier marca de estándar AF y AT y se van a encender con los switches listo manejamos también equipos hasta de 52 puertos como el TM600G 52TS es interesante cuando se necesite pues un equipo con muchos puertos y con 4 puertos de fibra listo la siguiente familia es la familia Jetstream cuál es digamos en esencia la diferencia con la familia Smart que vimos hace un momento pues principalmente a nivel físico que ya esta línea tiene un puerto de consola ¿no? el puerto de consola es el puerto para ingresar directamente al switch para administración normalmente lo suelen pedir en licitaciones y bueno en este tipo de proyectos ¿sí? además de que en esta línea ya lo que son los equipos POE manejan mucha más potencia por ejemplo el de 28 puertos ya maneja 384 vatios que es una potencia pues bastante alta para encender muchos dispositivos a través del POE también manejamos la línea en fase Ethernet ¿sí? 10-100 y la pues normalmente usada 10-100 mil desde puertos aquí es interesante este equipo por ejemplo un equipo de 10 puertos con 2 puertos de fibra ¿no? a veces que necesitan un equipo pequeño que reciba fibra óptica son estos dispositivos como les comentaba esta línea administrable tienen todos los protocolos capa 2 todo el tema de gestión a través de interfaz web a través de consola en esta línea Jetstream a través de comandos remotos de Telnet o de SSH también y a través de herramientas SNMP de gestión ¿listo? interesante como les mencionaba estas líneas T1600 y T2600 son nuevos modelos en TP-Link bueno relativamente nuevos se manejan más o menos desde hace un año pero vinieron digamos a actualizar los modelos como el 24-24 34-24 ¿qué diferencias tenemos? ahora con esta nueva línea y qué ventajas tenemos por el mismo precio les voy a explicar ya estas nuevas líneas 1600 o 2600 manejan el tema de enrutamiento estático que es muy importante en una red mediana para como ustedes saben poder unir redes y poder que entre ellas se puedan comunicar esta es una función de un switch capa 3 que ahora ya la soportan la línea T2600 que por eso se conoce también como capa 3 lite además el tema del puerto de consola se maneja a través de la interfaz RJ45 o también una interfaz mini USB ¿sí? para conectar digamos a través de un cable de celular puedo ingresar directamente al equipo para a través de comandos como si fuera el puerto de consola lo que ya les mencionaba algo bien interesante el tema de los puertos dedicados ya somos por ejemplo el switch de 24 puertos en realidad es de 28 ¿sí? donde tú utilizas los puertos de fibra dedicados y puedes utilizar los 24 de cobre y los 4 de fibra sin ningún momento al tiempo ¿listo? algo más también que trae esta nueva línea de switches que no lo menciono aquí el slide es el tema del dual image en el firmware como tal ¿qué quiere decir esto? el equipo del switch como tal tiene dos firmware ¿sí? para el caso digamos de alguna avería que pueda haber en el equipo por cualquier tema por ejemplo una caída de energía o algo así que no esté protegido se daña el firmware él arranca con el segundo firmware que él tiene en su memoria ¿para qué? para que usted no pierda acceso al equipo y no pierda el equipo ¿listo? entonces es una característica interesante que trae esta nueva línea T2600 T1600 además de que pues tiene un diseño sin ventilador que le permite trabajar también de una forma silenciosa todos estos modelos son raqueables vienen con todos los aditamentos para la instalación como tal en un rack estándar de 19 pulgadas ¿listo? vamos a entrar en detalle en el tema de algunas características técnicas ¿sí? por aquí hay algunas preguntas de los participantes por ejemplo el señor Edwin pregunta que si soporta link aggregation como tal si lo soportan estos equipos a continuación vamos a ver esas funciones entre ellas link aggregation y vamos a mostrar cómo funcionan ¿listo? para resolver las dudas bien entonces vamos a entrar a ver qué funciones y características técnicas soportan estos switches ¿listo? primero que todo el tema de voz VLAN por ejemplo ¿sí? todos estos switches administrables soportan VLAN que es una característica que ustedes saben que es indispensable en las redes medianas para dividir tráfico dividir redes y hacer pues mucho más confiable y también segura y más rápida la red como tal ¿no? ustedes saben para quien no sepa pues la VLAN es una red virtual es decir dentro de una red física usted puede crear varias redes lógicas para poder separar el tráfico esa es la idea en esencia lo que es la voz VLAN ¿sí? esta función la tienen nuestros switches y lo que hace es en términos prácticos detectar los teléfonos que estén conectados a la red y colocarlos en una red aparte automáticamente entonces ¿el qué pasa? él va a detectar tiene configuradas ciertas marcas que tienen con su ID definido y va a empezar a escanear en la red y si detecta alguno de estas marcas usted también puede agregar el ID de cualquier marca de teléfono que usted compre ¿sí? y de igual manera el switch lo va a descubrir y va a colocar una red aparte para la telefonía de esta manera pues que la voz pues no se mezcle con el tema de datos ¿listo? entonces él detecta los tipos de teléfonos y los agrega a su red independiente ¿listo? es una característica interesante en el tema de las redes LAN otra característica nueva que trae nuestros switches de la línea T1600 T2600 es el tema de enrutamiento estático ¿sí? esto como tal y ya les mencionaba es una característica capa 3 que es enrutamiento el unir redes diferentes este slide es interesante porque digamos mire aquí por ejemplo puedo crear la VLAN 1 y la VLAN 2 son dos redes una red para lo que es el tema de datos internet y otra red para teléfono con un switch por ejemplo con el T2600G 28 MPS usted puede crear interfaces es decir redes por ejemplo la red 1.1 1.0 sería para la VLAN 1 y la red 2.0 para la VLAN 2 dos redes independientes y además usted configura una interfaz de red para cada una de estas VLANs para que de esta manera puedan salir a internet estas redes virtuales ¿listo? entonces esta característica como tal del enrutamiento estático te permite por ejemplo si usted quiere separar el tráfico pero que ambos tengan acceso a internet o si usted desea también poder hacer un enrutamiento entre diferentes redes para que un equipo específico por ejemplo de un área pueda acceder a otro ¿sí? esto como les mencionaba es una característica de un switch capa 3 que ahora ya lo traen nuestros switches T2600 interesante ah ok aquí hay algunas preguntas preguntan también piensa el tema que si no tiene ventilador se calienta el switch no normalmente el diseño y las rejillas que él trae están pensados para eso para que a pesar de que no tengan ventilador no sufra calentamiento como tal los equipos ok bueno continuando con más características la idea es irles mencionando algunas características importantes no vamos a entrar en todas y al final vamos a entrar a un switch a la configuración y les voy a mostrar digamos en caliente en un equipo cómo se configurarían algunas de estas características otra función importante que lo traen todos nuestros switches administrables es el tema de loopback detection ¿sí? esto específicamente ¿qué quiere hacer? ¿qué es un loop? es un digamos un enlace que se forma en la red y que puede dañar o degradar es más hasta tumbar una red en términos prácticos ¿cómo se ve? digamos cuando hay alguna persona que pronto no conozca de redes y coloca un cable ¿verdad? y une dos puertos uno de salida con otro de entrada que está creando un loop ¿qué quiere decir? aquí hay tráfico que no está saliendo de la red sino que empieza a circular a través de él y empieza a saturar los switches y toda la red ¿en qué termina todo esto? aunque la red colapsa y deja de funcionar ¿verdad? por eso esta característica es importante usted activando el loopback detection lo que hace es que el switch detecte automáticamente cuando hay un loop y deshabilita este puerto para sanear a su red y que su red se mantenga funcionando de una forma adecuada ¿listo? simplemente deshabilita ese puerto donde está el loop entonces ¿qué pasa? ya para el ingeniero pues ya no es un dolor de cabeza el tema de los loops simplemente puede ver el switch que bueno el puerto donde tiene el problema y nada más pero no se va a caer la red se puede manejar basado en puertos o basado en bilans también en redes diferentes ¿listo? solo deshabilitaría el puerto para una bilan determinada bien características adicionales de capa 2 que por aquí algún cliente nos comentaba el tema de link aggregation esto digamos quiero hacer énfasis en este tema porque la verdad puede ser bastante útil en sus instalaciones en redes medianas o grandes ¿qué me permite el link aggregation? ¿o qué es el link aggregation? es aumentar la velocidad o la autopista como tal el ancho de banda entre la conexión de switches bien interesante porque ustedes saben que el cuello de botella en la transmisión siempre está en la conexión entre switches ¿verdad? hagamos el siguiente ejercicio diga usted tiene un switch al cual se conectan no sé 10 cámaras IP con un alto tráfico de pronto hay computadores que generen tema de alto consumo de bases de datos de videos y demás a veces la conexión entre los switches se queda corto ¿usted qué hace? activa link aggregation y lo que le permite es aumentar el throughput el ancho de banda de conexión entre switches aquí tenemos un ejemplo a través de un cable pues normalmente obviamente la conexión es a un gigabit como tal de velocidad puede ser por cobre o fibra y entonces usted activando el link aggregation debe conectar físicamente otro cable entre los dos switches activar esta función y de esta manera ya no tendría un giga sino tendría disponible hasta dos gigas ¿sí? ¿hasta cuántos puertos puedo colocar? puedes colocar hasta ocho puertos de conexión entre los dos switches es decir hasta ocho cables normalmente se manejan dos ¿no? porque siempre es hay un tema de respaldo eso también es una característica interesante además de aumentarte el ancho de banda te aumenta el tema de respaldo ante caída ¿sí? entonces si se cae por algo falla la fibra principal o el cable no sé se daña hay un fallo en un hilo entra el de respaldo a recibir todo el tráfico y no hay caída entre switches les estaba hablando del tema videovigilancia es interesante porque ustedes saben que si hay una falla entre una cascada de switches usted puede perder tranquilamente cinco o diez cámaras de video ¿no? que es un tema crítico en vigilancia si usted tiene activado el link aggregation si así se tiene falla en un cable pues está el otro de respaldo el otro camino para que usted no pierda las cámaras y no pierda conexión ¿sí? igual para que la gente que esté conectada al switch tampoco pierda internet por ejemplo ¿sí? se hace a través de cables físicos como tal por aquí creo que hay alguna pregunta alguna persona revisemos también soporta el link aggregation dinámico sí señor que pregunta aquí el señor Edwin también lo soporta el switch vamos a ver al final el tema de configuración ahí miramos esa opción también aunque normalmente en redes en redes pequeñas usted lo hace estático configura dos puertos en cada switch y hace el link aggregation ¿listo? bueno continuando con más funciones quiero digamos llevar estas funciones al tema práctico ¿sí? para que ustedes conozcan cómo podrían usarlas hay otra función interesante que soportan los switches para el tema de alta disponibilidad y es el protocolo Spanning Tree que de pronto ustedes ya los conocen es digamos una configuración que te permite tener un enlace redundante donde hay un segundo enlace o conexión que está en espera que está en stand-by si es que acaso el principal falla entra a funcionar ¿verdad? para que no haya pérdida en la transmisión normalmente se usa cuando se hacen anillos de fibra aquí les traigo un caso práctico digamos que es a través de un proyecto de videovigilancia donde usted tiene cámaras IP en poste ¿no? videovigilancia ciudadana cada poste en su punto de cámara tiene un gabinete y en el gabinete tiene un switch que es de ocho puertos por ejemplo con dos de fibra la conexión es a través de fibra se activa esta función de spanning tree ¿para qué? para que al existir dos conexiones a través de fibra esté una en respaldo si acaso falla la primera por tema de un corte de fibra un hilo se quiebra o algo entra la segunda para el tema de generar conexión y no perder las cámaras ¿listo? entonces esta función es interesante por eso por la redundancia y alta disponibilidad que permite a diferencia del link aggregation en esta solución no se suma el ancho de banda hay que tener en cuenta con el link aggregation que vimos hace un momento si te permite aumentar el ancho de banda aquí no con spanning tree lo que usted tiene es un segundo camino de respaldo que está inactivo y entra cuando hay alguna falla del principal ¿listo? ¿para qué? para alta disponibilidad creo que hay más dudas preguntas ok no por ahora por ahora parece que no hay más preguntas de pronto algún otro comentario listo bien continuando con la ah ok ¿cuánto es el tiempo de conmutación en una falla? es una muy buena pregunta el tema de spanning tree se manejan varios protocolos ¿verdad? y nuestros switches soportan los principales que es spanning tree normal rápido spanning tree y múltiple spanning tree como ustedes saben el tema de spanning tree fue el primer la primera versión que salió en este protocolo y el tiempo de convergencia es de 30 segundos es bastante alto ¿no? entonces normalmente no se usa este sino que se usa el rapid spanning tree donde el tiempo de convergencia puede ser de 5 segundos más o menos ¿listo? bueno ya hablando de temas de seguridad ¿qué puede manejar a ofrecer los switches hablando ya a nivel de seguridad ¿sí? digamos a veces es interesante o pasa eso normalmente ¿no? que las empresas invierten en un firewall muy poderoso costoso para que nada pueda entrar desde internet ¿sí? pero a veces descuidan la seguridad dentro de la LAN ¿no? dentro de la red interna aquí es donde pueden ayudar los switches los switches ayudan al tema de seguridad interna ¿sí? ¿qué pasa? normalmente si no hay seguridad un computador extraño puede conectarse a cualquier puerto acceder hacia un servidor acceder hacia algún archivo hacia alguna información que sea confidencial ¿verdad? ustedes con esta con esta estrategia de seguridad el administrador puede apalear un poco ese tema ¿qué tan seguro puede ser? depende de lo que usted quiera ¿sí? o sea puede usted obviamente dejarlo sin seguridad o puede ya adicionarle características que le permitan cada vez ser más robusto en este tema por ejemplo aquí tenemos una función se llama IP MAC Port Binding ¿qué quiere decir esto? esto te permite una máxima seguridad a nivel de puertos ¿cómo? digamos ligando o uniendo a una configuración donde debe coincidir la MAC del equipo la dirección MAC del computador por ejemplo que se conecte en determinado puerto y que tenga determinada IP ¿sí? entonces tiene que cumplir esas características para que pueda tener conexión a la red ¿sí? entonces alta seguridad en este tema ¿sí? porque ahora digamos no basta con que un equipo ah ok no el que tiene el privilegio está el IP entonces me pongo esa IP y listo puedo navegar no porque él digamos el switch chequea que tenga la MAC que tenga la IP y que esté en tal puerto para darle el acceso a internet entonces esto digamos esta configuración mira aquí digamos va un computador chequea que está en la tabla que coincida y le dice bueno en este caso no coincidió una de los parámetros que por ejemplo aquí viene a ser como tal la IP entonces le dice usted no es un computador permitido no le deja entrar pero si usted digamos coloca el computador también él dice es un router no lo deja ingresar pero si colocaría digamos la configuración correcta va a poder tener acceso a la red creo que hay más preguntas también vamos resolviendo algunas dudas sí señor hay una pregunta ya vamos a entrar al tema del tema de servidor radios si se maneja el tema de autenticación por servidor radios lo maneja a nuestros switches lo vamos a ver en el siguiente slide el tema de autenticación por servidor radios para quien no lo conoce es para acceso a la red entonces digamos si yo me conecto al switch previamente me va a pedir un usuario y una contraseña para permitirme conectar a la red y a internet ¿contra quién valida el switch? contra un servidor radios que esté en la red ¿cómo lo hace? TP-Link también tiene un cliente de radios que usted instala en los computadores y él es el que va a permitir ingresar usuario y contraseña que lo valida con este servidor de autenticación para permitirle entrar a la red entonces de esta manera ¿qué ventajas tiene? ya estos usuarios de red siempre son digamos los mismos que manejan cuando hay un servidor radios en una red interna el mismo usuario es el que usa para digamos encender el computador para entrar al wifi y demás ahora lo usaría para entrar a la red como tal ¿listo? si soportado en toda esta función es la 802.1x que es autenticación a través de servidor radios para ingresar a la red solo quien esté autenticado hay otra función interesante el tema de HCP Snooping y es para detectar de pronto algún router ¿cuál es la la explicación física? digamos en una red le pueden colocar un router pequeño por ejemplo sin que usted se dé cuenta y empieza a generarle conflictos porque hay muchos porque hay otro equipo entregando direcciones ¿verdad? entonces el switch lo que hace con esta función es determinar que si el router que está en la red no es confiable lo va a deshabilitar ¿listo? y de esta manera va a permitir que solo un DHCP exista en la red como tal ¿listo? bien ah ok me preguntan que estas características para que líneas aplican entonces como tal todas estas funciones que estamos viendo aplica tanto para la línea Smart como la línea Jetstream es decir los modelos T1600 que es como el que tenemos hoy en promoción que nos hablaba Alejandro o como la línea T2600 en switches de 10 24 o 48 puertos administrables ¿listo? otra función interesante ya que ustedes son fuertes en el tema técnico y pues digamos pueden entender fácilmente a nivel de seguridad es el port security ¿no? aquí si vamos a nivel de puertos ¿sí? digamos aquí el slide lo muestra por ejemplo el puerto 13 solo le voy a permitir a un computador que tenga tal MAC determinada ¿listo? si el computador no tiene esta MAC se bloquea y no le permite la entrada al puerto si el MAC si el computador tiene la MAC adecuada la registra y le da acceso a internet todos esos son temas de seguridad que yo sé que normalmente no se instalan pero si es interesante que ustedes la revisen para mayor seguridad en la LAN como les digo a veces se protege mucho hacia internet ¿verdad? un firewall que no haya ataques desde afuera pero ¿qué pasa adentro? ¿sí? cualquier intruso puede conectarse a un switch y pues hacer digamos estragos en el tema de robar información o generar problemas en la red ¿listo? entonces ahí es donde es importante el tema de seguridad hay una función adicional que es muy utilizada y conocida que se llaman las ACL o listas de control de acceso ¿verdad? nuestros switches también las maneja aquí es es más específico donde usted crea una regla y donde usted le dice por ejemplo los computadores de tal segmento IP que es del departamento logístico no pueden acceder al servidor de cámaras o al servidor contable ¿sí? de esta manera es como reglas de seguridad pero más específicas para permitir o denegar normalmente es denegar el acceso de algunos segmentos o redes hacia algún servidor se usa normalmente ¿listo? bien vamos a entrar a la parte interesante de configuración de los switches vamos a ingresar como tal a un dispositivo yo sé que ahorita pues un poquito pesado todo el tema técnico que acabamos de ver pero ya lo vamos a aterrizar hacia la configuración de un switch para que ustedes puedan entender más fácilmente ¿qué topología estamos manejando? en estos momentos tengo aquí conectado un switch de la línea T1600G es el T1600G28TS el que está en promoción switch de 28 puertos con 4 puertos de fibra full capa 2 administrable lo tengo conectado hacia el router como tal de internet y estoy conectado a él desde mi computador hacia el switch tengo previamente unas configuraciones que vamos a conocer un poco primero quiero ambientarlos un poco hacia lo que es el switch como tal el switch como tal viene con una dirección IP por defecto que es la 01 pero yo previamente ya le configuré otra red para poder ingresar directamente a él ¿listo? por defecto el usuario y contraseña es admin admin usted obviamente lo puede cambiar luego de ingresar y esta es la interfaz de configuración del switch como yo les mencionaba hay varias formas de acceder a los switches tú puedes acceder por comandos directamente comandos remotos telnet SSH a través de gestión de SNMP o también como lo estamos haciendo en este momento a través de la de la interfaz web como ustedes pueden ver aquí en la parte primero lo que voy a mostrarles un poquito la interfaz y que conozcamos algunas de las funciones sin entrar en detalle posteriormente si vamos a detallar cómo configurar VLAN y cómo configurar el tema de link aggregation ¿listo? miren entonces en el tema existen summary aquí le muestra el estatus de todos los puertos los que están en verde son donde está conectado el puerto 8 donde estoy recibiendo el router el puerto 1 donde está mi computador hay alguna información básica ustedes pueden colocar descripción alguna nombre a su dispositivo para distinguirlo de la red y locación donde esté ubicado rack 1 rack piso 2 rack piso 3 donde esté ¿verdad? se puede configurar el tema de la hora como tal para que la tome directamente de internet o para que la tome del computador bueno son configuraciones sencillas algo que de pronto no los mencioné todas las nuevas líneas T1600 T2600 maneja el tema IPv6 que es interesante que a veces lo suelen pedir en proyectos también lo soporta soporta IPv6 vamos a pasar rápidamente aquí en la interfaz para que conozcan un poquito el tema de administración de usuarios simplemente es el usuario que tiene privilegios para ingresar al switch hacer cambios sería el usuario como administrador y el que solo pueda visualizar o hacer visualizaciones sería el usuario guest o invitado herramientas como tal que trae el dispositivo system tools aquí es interesante la configuración de boot o de inicio como les mencionaba en la presentación los switches traen dos imágenes dos firmware como tal cargados para temas de de si falla uno hay una falla como les decía eléctrica puede arrancar con el segundo y el equipo se restaura sin ningún problema listo temas de configuración tú puedes grabar una configuración o restaurar ya importar una configuración que usted saca un backup de configuración del switch la carga está el tema de sacar el backup como tal un archivo de respaldo actualización de firmware reinicio del equipo o reseteo a valores de fábrica del equipo está el tema de control de acceso como les mencionaba se puede acceder por comandos otra vez web o SNMP aquí está la configuración para permitir acceso web para permitir acceso de telnet o permitir acceso SSH por comandos a la IP directamente este es el tema de system como tal ya entremos a ver algunas ya funciones avanzadas del equipo en el tema de switching está todo el tema de port aquí en port es donde hay algunas configuraciones interesantes por ejemplo el loopback detection que yo les mencionaba activada esta función él me va a detectar el status cuando hay algún puerto donde hay un loop donde hay un bucle que vaya a bloquear el switch él lo digamos lo deshabilita y te va a mostrar aquí el status si está bloqueado ¿listo? para temas de monitoreo digamos o pruebas con switches maneja el port mirror que es digamos un puerto como reflejo o espejo de otro para ver el tráfico para hacer un estudio de qué está pasando en algún puerto usted puede colocar un sniffer o un software que escanee todo el tráfico en un puerto que sea un puerto espejo o puerto mirror maneja el tema de link aggregation que más adelante les voy a mostrar cómo configurar el tema se acuerdan de unir anchos de banda hay diversidad de funciones no voy a entrar en detalle por ejemplo el monitoreo de tráfico te muestra cuántos paquetes está consumiendo cada puerto y te da algunas estadísticas referentes a este tema ¿listo? manejamos el tema de MAC address para la tabla MAC del switch como tal las direcciones MAC que él está aprendiendo cuando se conectan al switch o también las puede generar usted colocarlas estáticamente dentro del switch manejamos todo un tema de VLANs que es el siguiente laboratorio que vamos a hacer está el tema de spanning tree que ya les mencioné un poco multicasoporta interesante el tema enrutamiento estático donde usted puede crear varias interfaces como tal en el switch por ejemplo varias redes y hacer enrutamiento a través de esta función de static routing para poder unir redes ¿verdad? de esta manera hay muchas más diversas funciones que soportan los switches que sería interesante pues que que ustedes vayan aprendiendo poco a poco bien características adicionales que maneja a nivel de seguridad lo que ya hablábamos el tema autenticación contra radios aquí está la configuración del servidor contra el cual se va a autenticar por ejemplo y en qué puertos lo va a hacer en el tema de maintenance te muestra una utilización del CPU del switch y la memoria que él está utilizando también que tanto se está cargando el equipo por último tenemos la configuración para hacer cambios bien lo que acabamos de hacer es un poquito ambientación hacia la interfaz de configuración del switch vamos a proceder a hacer una práctica por aquí creo que hay más preguntas ah ok ¿cómo se cambia la IP del equipo? muy buena pregunta del señor Martín bien en esta nueva familia de switches cambia un poquito el tema de la dirección IP ¿por qué? al soportar el reenrutamiento estático soporta generar varias interfaces ¿esto qué quiere decir? que puede tener varias IPs usted le puede colocar la IP por ejemplo 2.1 para una red o para otra red puede ser la 3.1 ¿sí? ¿dónde cambiamos la dirección IP? usted va a esta función que dice routing como tal y aquí donde dice interface aquí es donde usted cambia la dirección aquí está la interfaz como tal por defecto que él trae y usted simplemente le va a editar y le va a colocar la dirección IP que usted le quiera dar al equipo en este caso yo le di la 200 ¿sí? ¿por qué digamos vienen interfaces? porque como les comento si usted maneja VLANs puede crear aquí agregar y crea una nueva interfaz que puede ser otra IP para el mismo dispositivo ¿listo? entonces a modo de resumen es en routing interface editar allí es donde usted cambia la dirección IP del switch bueno continuemos con la presentación vamos a proceder a hacer una una práctica de configuración de VLAN como tal en el switch ¿listo? entonces vamos a ver rápidamente para que se den cuenta cómo sería la configuración de las VLANs bien entremos a la configuración del switch como tal ¿dónde estamos? aquí está el switch ¿dónde está la configuración VLAN? en la función VLAN 802.1Q aquí es donde usted configura por defecto el switch viene con una VLAN creada que es la VLAN System que es a la que pertenecen todos los switch todos los puertos perdón del switch en este ejemplo vamos a crear dos VLANs una VLAN que sea para el departamento A por ejemplo comercial y el departamento B que es ingeniería entonces vamos a crear dos VLANs la una tiene como identificador 100 y la otra la 200 ¿listo? entonces previamente están creadas se las voy a mostrar la vamos aquí en editar simplemente se le da crear VLANs y usted le asocia los puertos a esa VLAN me explico para el departamento A yo le dije que a esta VLAN pertenecen del puerto 9 al 16 ¿cómo los coloqué? como puertos ANTAC no taggeados ¿qué quiere decir? que a estos puertos como tal voy a conectar dispositivos finales como computadores impresoras access point bueno cualquier dispositivo que se conecte principalmente portátiles ¿sí? pero igual pertenecen a la VLAN pertenecen al departamento A ¿listo? ¿qué pasa? adicionalmente a esto coloco el puerto 23 como puerto tag o sea que tiene la marca que está taggeado ¿sí? ¿por qué el puerto 23? porque yo en este puerto 23 vamos a hacer el ejercicio que tenga un access point por ejemplo al cual voy a mandar las dos VLANs es decir el access point me va a radiar dos redes inalámbricas una para el departamento A y otra para el departamento B que tengan que estén asociadas a estas VLANs ¿sí? de igual manera si usted va a hacer una cascada para definir para difundir las VLANs en la red por el puerto donde usted vaya a hacer la cascada o conectar el siguiente switch también debe colocarlo como tag para que él pueda transmitir esta VLANs entonces a modo de resumen ¿cómo es? simplemente donde voy a conectar computadores del departamento A los coloco como los puertos UNTAC y donde vaya a conectar donde vaya a ir el switch para la la cascada o conexión entre switches lo coloco como tag igual si voy a colocar un access point para que me radie varias VLANs también le coloco como tag en este caso simplemente seleccionas el puerto y lo aplicas como les digo de tener claro que los UNTAC son equipos finales portátiles y los TAC la conexión entre switches adicionalmente hay que configurar aquí en el port VLAN asociarlos esos puertos que están con el ID100 del 9 al 16 usted le da el ID100 para que el switch sepa que pertenece a esa VLANs se hace lo mismo con el otro con la otra VLAN que creamos le damos crear VLAN y le colocamos el ID como tal identificador 200 un nombre departamento B a esta a esta VLAN pertenecen solo 4 puertos que son los diferentes le coloque del 17 al 20 donde van a ir los computadores de la VLAN del departamento B que puede ser contabilidad por ejemplo y de igual manera también coloco el puerto 23 que es donde iría un access point para que radiee tanto la VLAN 200 como la VLAN 100 ¿verdad? de igual manera si haría la cascada por el puerto 24 también lo colocaría como tag para que se puedan transmitir las dos VLANs entre switches como se dan cuenta la configuración es sencilla ¿qué hay que tener en cuenta? se crean las dos redes ¿verdad? simplemente donde usted vaya a conectar computadores es un puerto un tag y donde vaya a conectar entre switches es un puerto taggeado como tal para que se difundan las VLANs ¿listo? de esta manera tendríamos ya la configuración es sencillo también en la VLAN 200 del departamento B que la llamamos así también configuro por config digo que estos puertos pertenecen a la VLAN 200 simplemente les coloco aquí el 200 y digo que pertenecen los puertos que ya agregamos que es el 17, 18, 19 y 20 ya lo había hecho previamente ¿listo? importante una vez se hagan configuraciones ir aquí a save config y darle salvar para que guarde los cambios de lo contrario si usted no hace eso si el equipo se desconecta de la energía pierde las configuraciones ¿listo? bueno allí está el tema de la VLAN configurada pues espero haya sido claro la idea es que pues lo puedan hacer ustedes también con sus switches como tal ¿listo? vamos a ver si si hay alguna pregunta adicional parece que no vamos a ver si hay algún comentario adicional parece que hay alguna otra pregunta por aquí bueno ah bueno hay varias preguntas yo sé que yo sé que este tema de de VLAN es es bastante utilizado ¿no? entonces siempre hay varias dudas ok aquí hay varias preguntas bueno pues vamos en orden el señor Alex pregunta que si el switch que al restablecer su IP por defecto luego haber sido configurado o respaldado ¿a qué se debe? ah ok bueno normalmente digamos si usted salva la configuración él no debe resetearse ni volver a la al tema de la IP por defecto solo volvería la IP por defecto si le hace un reset como tal al dispositivo ¿cuál es la recomendación que actualice el firmware del equipo del switch que siempre tenga el último firmware ¿no? porque si puede hacer algún bug o algo así con el último firmware se corrigen estos problemas ¿listo? entonces la recomendación si tiene algún problema de pronto que no le guarda la IP o se le cambia sería de actualización del firmware ¿dónde lo puede verificar? en la página de TP-Link de Estados Unidos que es la que tiene los últimos firmware de los dispositivos ¿listo? aquí hay otra pregunta me preguntan que si puede crear VLAN sin necesidad de reservar un puerto físico la verdad es que no digamos ¿cuál es el sentido de una VLAN? una VLAN se crea para aplicarla hacia un grupo de puertos ¿sí? entonces como tal usted debe crearla es más si no hay ningún equipo que se conecte a la VLAN en ese switch usted debe crearla para colocarla en el puerto de cascada y que pueda ser difundida a través de la red ¿verdad? entonces siempre hay que asociar una VLAN a un puerto el señor Edwin pregunta si soporta Q&Q sí señor soporta esta función de Q&Q que es una VLAN dentro de otra VLAN ¿no? que es ya las funciones más avanzadas que usan en operadores para un tema de túneles a través de VLAN es decir que vaya una VLAN dentro de otra VLAN ¿sí? también lo soporta también lo soporta el Q&Q Q&Q ¿listo? ok hay otras preguntas el señor Santiago dice si voy a conectar un switch sencillo capa 2 al 23 se debe también poner el tag aquí aquí es una muy buena pregunta ¿qué pasa? entonces volvamos acá al tema de la configuración entonces ok está el puerto 23 y está taggeado ¿verdad? si usted va a conectar un switch que conozca de VLAN por ejemplo la línea IC Smart o Smart que maneje VLAN usted lo puede dejar como tag y no hay problema le va a transportar a la VLAN pero si usted va a conectar en este puerto un switch no administrable de los pequeños de 8 puertos económicos esos switches no conocen de VLAN entonces si usted le conecta aquí lo que deja como tag no va a funcionar en ese caso usted debe dejarlo como un tag para que pueda desplegar la VLAN como tal ¿listo? pero solo podría desplegar una entonces eso es importante la pregunta es muy buena para tener en cuenta ese tema que usted coloca taggeados cuando el siguiente switch conoce de VLAN ¿sí? conoce soporta VLAN si no soporta VLAN usted debe dejarlo con un tagge de lo contrario no va a pasar el tráfico ¿listo? hay otras preguntas ok hay varias preguntas la verdad está interesante aquí el tema quisiera empezar a resolver todo pero me gustaría terminar aquí con dos slides de la presentación y pasamos a resolver más preguntas como tal ¿listo? bien hablando en temas de configuración ya miramos un poquito digamos de una forma rápida el tema de VLAN ahora quisiera que conozcamos un poco cómo configurar el tema de link aggregation que para recordarles es el tema de aumentar ancho de banda entre switches colocando un cable adicional ¿sí? esta configuración es bastante sencilla ¿dónde lo hacemos en el switch? está aquí en la parte que dice espérame aquí está en switching LAG ¿sí? link aggregation normalmente se lo configura estático tú creas un grupo ¿sí? por ejemplo el lag 1 y le colocas dos puertos en este caso coloque el puerto 20 y 21 y le doy aplicar debería ir al otro switch también ir a la misma parte en link aggregation static link aggregation y también configurar el puerto 21 y 22 simplemente con esta habilitando esta función ya podría conectar dos cables entre los switches entre los puertos 21 y 22 y ya tendría pues mayor ancho de banda de conexión entre los switches y respaldo por si el cable falla hasta el otro camino para para la configuración esta es la configuración estática sencilla también manejamos la dinámica que preguntaba algún cliente pero pues la normalmente usada es la estática en redes pues medianas o pequeñas donde estamos más enfocados bueno ahí miro que hay bastantes preguntas interesante empezar a resolver las dudas que se tienen entonces vamos a proceder a ver qué más preguntas podemos resolver ¿verdad? listo listo ok voy a mostrar preguntas respondidas quisiera ver aquí no se me desplega ok aquí ya las pude desplegar listo continuemos con las preguntas que hay varias personas que tienen dudas en este tema de bilans y switches íbamos revisando el tema de ya miramos el tema de cuando conectamos aquí hay la siguiente pregunta un cliente nos pregunta cuál es la diferencia entre el 1600G 28PS y el 1600G 28TS buena pregunta la diferencia es que uno es POE y Alejandro me bueno me respaldo aquí con la pregunta el PS es POE y el TS no lo es ¿sí? simplemente es eso que soporta tecnología POE en cuanto al tema de Telnet sí se maneja Telnet para el tema de acceso remoto a través de comandos lo manejan todos los switches administrables el webinar sí será publicado Macrotix está haciendo la grabación para poderles enviar el enlace después bueno el tema de link aggregation ya lo acabamos de ver es sencillo como se pueden dar cuenta hay más preguntas de bilans ok que si se puede si se puede colocar una bilan perdón un puerto hacia varias bilans si se puede siempre y cuando el puerto que usted use sea taggeado es decir hablando de bilans como aquí por ejemplo tenemos la bilan departamento A y el departamento B si se dan cuenta ambas comparten el puerto 23 pero ¿por qué? pero ¿cuál es la particularidad? el puerto 23 en ambas bilans está como tag ¿listo? ¿por qué? porque al ser tag él permite transportar valians bilans por un solo puerto ¿listo? si usted lo coloca como un tag solo debe pertenecer a una sola bilan ok vamos a ver si hay otra pregunta creo que con eso estamos finalizando ok hablan también del software TPNMS ya lo vamos a ver a continuación bueno continuemos entonces con la presentación vamos a proceder a conocer sigamos algunos casos de éxito que los vamos a ver rápidamente la idea es hoy entrar más al tema práctico pero vamos a conocer algunos casos de éxito hemos manejado casos de éxito por ejemplo con el colegio del Rosario Santo Domingo con switch de fibra de 12 puertos de fibra 5412F y switches 2424 los anteriores para todo el tema de acceso con 4 puertos de fibra ¿qué topología se manejó aquí? el switch principal al ser un switch de 12 puertos de fibra es el switch core que recibe las conexiones por fibra óptica de todos los demás ¿listo? este fue el despliegue que se hizo con estos switches administrables manejamos soluciones también con media converter para el tema de fibra entre diferentes puntos hacia puntos de cámara no con switches pero sí a través de nuestros media converter convierten UTP a fibra óptica videovigilancia a través de esta solución para quienes manejen este tipo de soluciones se manejaron 350 unidades hacia punto de cámara y hacia centro de monitoreo con este tipo de soluciones no ahondamos hoy en estos equipos pero para que los conozcan manejamos soluciones con fibra multimodo monomodo a dos o a un hilo por último tenemos una solución también a nivel de switches donde se usa nuestro switch capa 3 que es el 2700G con conectividades a 10 GB y switches de acceso de 48 puertos administrables para desplegar 150 access points dentro de esta línea de esta solución en este edificio como tal ¿listo? bueno quiero mostrarles algo del software TPNMS que lo habíamos mencionado ¿verdad? quisiera conozcamos también acerca de esta herramienta como tal vamos a ver si aquí está vamos a a mostrar esta esta solución bueno ¿qué es interesante y qué plus tiene TP-Link a la hora de hablar de switches? tenemos una herramienta esta herramienta es gratuita se llama TPNMS ¿sí? ¿qué es lo que hace esta herramienta? es una herramienta de gestión de redes ¿sí? ¿qué es gestión de redes? es monitoreo de los switches entonces desde un switch desde un computador perdón usted puede gestionar sus 15 10 o todos los switches de su red que sean administrables para desde un software fácilmente poder ver por ejemplo mirar cuál es el el switch que más tráfico tiene cuál es el estatus de cada uno de los puertos del switch por ejemplo ¿sí? cuál es el consumo del CPU de la memoria de cada switch te lo muestra en términos prácticos y gráficos y te genera también alarmas y reportes si por ejemplo un switch se desconectó o si está fallando un puerto o se bloquea un puerto o de pronto se excedió en el tema del CPU está al tope todo esto te genera alarmas te permite actualización de firmware desde la desde la herramienta enviar al firmware y actualizar los switches todos de una vez digamos desde el software y también mandar configuraciones hacia los switches ¿listo? esta herramienta es relativamente nueva importante que conozcan es compatible con todos los con los switches teppelin perdón desde la línea administrable es decir la línea Easy Smart no la soporta porque no soporta el protocolo SNMP que es el que maneja esta línea entonces pero igual manera la línea JetStream la línea Smart los switches capa 3 full son administrables desde esta herramienta interesante porque es gratuito y ustedes pueden digamos quitarse el dolor de cabeza de entrar a cada switch y ver qué pasó cuál es el problema por qué se bloqueó desde el software lo pueden manejar preguntas ¿qué suelen hacer? es compatible con otras marcas es decir otros equipos SNMP otros switches del mercado la respuesta es sí sí es compatible pero usted simplemente puede hacer digamos una lectura de la información más no puede hacer configuraciones o sea de esos otros switches de otras marcas que sean SNMP usted puede entrar y descubrirlos y verlos pero no puede empezar a hacer monitoreo como tal de los puertos y demás ¿listo? tengo la herramienta aquí instalada quiero mostrarles rápidamente de igual forma no es la la intención pues de la capacitación entrar en profundidad con la herramienta más bien era pues el tema la configuración de los switches pero de todas formas quiero mostrarles aquí bueno la herramienta es gratuita corre sobre Windows usted la descarga en nuestra página y se lanza y se inicializa a través de un navegador ¿listo? por ejemplo esta es la pantalla principal usted le da aquí customizar portal o arreglar portal y usted le dice bueno herramienta muéstrame lo que yo quiero ver entonces por ejemplo le puede mostrar el estatus de los dispositivos las últimas 10 alarmas que ocurrieron ¿sí? hay un tema de por ejemplo utilización de puertos le puede mostrar qué puertos de cada dispositivo cuántos están usando el CPU el top 10 de los dispositivos que más se les ha usado la memoria el top 10 de quien más se les ha usado el tema del CPU ¿sí? el top 10 de los switches que más tráfico han han movido el día de hoy ¿sí? las interfaces que más tráfico han desplegado ¿sí? todo esto el top 10 de las interfaces que han presentado errores ¿sí? todo esto se lo va a mostrar aquí digamos gráficamente en una lista con todos los switches interesante para el tema de configuración si usted va a agregar algún dispositivo algún switch tepling lo primero que hay que hacer es activar la función SNMP en el switch que ustedes se dan cuenta aquí está SNMP está el manual como tal de la herramienta el TPNMS donde usted le indica paso a paso cómo configurarlo ¿sí? pero en esencia es crear aquí un grupo SNMP una comunidad activarlo y ya en el software como tal descubrirlo e igual forma agregarlo ¿sí? entonces quedaría agregado el tema del switch desde el software ¿qué cosas se permiten hacer? permite cargarle el tema de la topología cargar un mapa como tal de la red de alguna imagen y ubicar gráficamente allí los switches y también hacer conexiones entre ellos si es que digamos tiene varios switches ¿listo? entonces como se pueden dar cuenta es una herramienta que tiene múltiples funciones la idea es que ustedes la utilicen y la vayan adicionando y pues hay funciones por ejemplo interesantes como alarmas de por sí el protocolo SNMP vienen con unas alarmas predeterminadas ¿qué alarmas pueden ser? le puede mostrar una alarma por ejemplo cuando algún enlace algún puerto se caiga ¿sí? entonces el puerto está caída le genera una alarma y esta alarma es urgente por ejemplo la categoría urgente si ustedes ven la parte acá arriba les va a aparecer si es urgente cuántas hay urgentes cuántas serias cuántas hay normales ¿sí? entonces allí le ayuda para que cuando el switch tenga alguna falla o alguna falla en la red le va a mostrar directamente en el software ¿sí? para hacer un seguimiento una gestión sobre si por ejemplo si alguien cambió hubo un cambio en alguna IP del switch lo va a mostrar ¿sí? si el CPU del switch está por sobre el 80% también le va a mostrar esa alarma ¿sí? si está sobrecargada la memoria del switch también se lo va a mostrar si la temperatura si la temperatura está muy alta o si está demasiado frío también le va a mostrar ¿listo? entonces esto es interesante que se puede hacer con la herramienta bueno como les digo la idea es que nos ambientemos un poquito con la herramienta ya les recomiendo descargarla este PNMS viene también con su guía de configuración que ya pueden leer en detalle y también pues está aquí el tema de preguntas frecuentes que les dice qué hacer y cómo usar la herramienta ¿listo? bueno aquí para finalizar el tema de la herramienta quiero comentarles que es un plus que tiene TP-Link para sus switches y que pues le recomiendo utilizarlas ¿qué beneficios me da la herramienta? me permite de una forma gratuita hacer un monitoreo centralizado de los switches sobre todo para tema de fallas ¿no? entonces usted puede ver como ya lo mencionábamos si el switch está sobrecargado cuál switch es el que tiene problemas cuál puerto es el que tiene problemas o también generar un mapa general de la red como tal y ver cómo está desempeñándose toda su red esto digamos usted dice bueno yo tengo un switch no es muy útil pero ¿qué pasa? tenemos clientes que han instalado 5, 10, 15, 20 switches allí es donde es bastante útil la herramienta ¿listo? entonces bueno con eso terminamos el tema de la herramienta no sé si tengan alguna pregunta adicional porque aquí hay algunas preguntas y quisiera empezar a resolver el tema de dudas aquí hay algunas preguntas bueno para el tema para el tema de Mac no como tal el software corre en Windows como tal digamos son las nuevas nuevas versiones primeras versiones de software solamente está por Windows por ahora el software TPNMS ¿listo? aquí hay una pregunta si es compatible con los switches Cisco como les comentaba es compatible lo va a poder descubrir pero no lo va a poder monitorear para el tema de monitoreo sería con los switches TP-Link como tal exacto no 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 se podría ya tendría que ver usted las herramientas de la otra de la otra marca para que usted pueda monitorearla eso ok ¿dónde se descarga la herramienta? usted lo puede descargar mire aquí está el enlace lo habíamos trabajado hace un momento aquí están las preguntas frecuentes en la página de España por ejemplo usted puede puede descargarla busca TPNMS y la descarga como tal ¿sí? en la página tp-link.es descargas TPNMS bien otra pregunta adicional que tenemos por acá vamos a ver ah listo ok bien para terminar quiero mostrarles una línea interesante que no la mencionamos es la línea top en TP-Link de switches de pronto ustedes que manejan proyectos grandes que les piden conectividad a 10 gigabit a 10 giga TP-Link lo soporta ¿con qué línea? con la línea con la línea 2700 o 3700 que son los equipos que tenemos aquí listo estos equipos son full capa 3 permiten hacer stack es la única línea que permite hacer stack en TP-Link hasta 8 unidades stack es un apilamiento para que todos se vuelvan una sola unidad listo normalmente ¿qué topologías se manejan? un router robusto como el 5120 es internet el switch núcleo que es el capa 3 como el 2700 conexiones a servidores a 10 gigas velocidad de 10 gigabit velocidad muy alta conexiones hacia los switches de acceso que despliegan bilans a través de un gigabit que puede ser en cable o en cobre ¿listo? aquí están algunas características está el tema de apilamiento como les mostraba se pueden unir los switches a través de un cable de 10 gigabit para lograr todo una sola unidad se pueden unificar hasta 8 switches logrando un backplane de 192 gigas en total en toda esta unidad ¿sí? y tener hasta 16 puertos a 10 giga como tal ¿listo? estos dispositivos tienen sus puertos de 10 giga en la parte frontal es un switch de 24 puertos de cobre 4 de fibra a 1 giga y 2 de fibra a 10 giga pero en la parte de atrás soporta colocarle un módulo adicional para agregarle otros 2 puertos a 10 giga que normalmente se usan para hacer el stack de las unidades ¿listo? aquí está cómo se realiza el stacking además tiene fuente dual fuente de energía adicional por si falla la principal pues está de respaldo también se maneja es hot swap digamos se puede en caliente colocar o quitar ¿listo? aquí está por último una topología más robusta que tendríamos en TP-Link serían los switches ya como tal en stack a 10 giga velocidad de 10 giga entre ellos y los switches de acceso que pueden estar en link aggregation por ejemplo para conexión con esto terminaríamos ya el portafolio de switches les agradecería si tienen alguna duda o pregunta aparte bueno de las que ya se han hecho para empezar a terminar de resolver ok también soportan si soporta perdón preguntan si soportan OpenFlow también soportan OpenFlow como tal para el tema de gestión son otros protocolos de gestión ¿sí? sobre el estándar MF no 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 podría confirmarles esa información bueno el tema de la presentación en MacroTix pues digamos hizo grabación hoy del webinar les estará enviando el enlace para que ustedes puedan consultar cualquier duda de igual forma pues allí tienen digamos acceso al material la idea de esta capacitación es pues que ustedes conozcan como vimos hoy que ya los switches son robustos y tienen varias funciones que son interesantes para ustedes me preguntan también si el link aggregation se puede hacer por fibra buena pregunta si se puede hacer por fibra usted puede hacer la agregación de dos fibras o más también ¿listo? también lo podría hacer entonces bueno los invito a que adquieran los switches a que puedan empezar a configurar igual en internet en nuestra página hay muy buenas manuales herramientas que le permiten ayudar preguntan soluciones industriales no como tal nuestros nuestros switches son del segmento corporativo pero no industrial no manejamos una línea industrial digamos para ese ambiente los switches son digamos para para rack pero para un ambiente corporativo normal de oficina no son industriales referente a la grabación ya Alejandro les estará informando les enviará un link para que puedan descargarlo bueno entonces agradezco mucho su participación estaremos desarrollando nuevas capacitaciones de pronto con temas más específicos que puedan ser de su interés como puede ser por ejemplo el TPNMS ya agendar una capacitación solo del software ya con equipos montados y donde podamos ver digamos en caliente todo lo que nos ofrece el software la intención de hoy era más que todo ver configuraciones básicas de los switches como la que vimos de VLAN link aggregation y pues todas las funciones que podemos podemos revisar en la en la interfaz como tal bueno otras preguntas switches poe como para telefonía sí señores compatible con cualquier marca de teléfonos IP poe que se conecte siempre y cuando cumplan con el protocolo AF o AT listo entonces pues antes todo agradecer su presencia y pues su interés con la marca muchísimas gracias y estamos en contacto cualquier cualquier duda que puedan tener entonces con esto terminaríamos aquí el webinar le doy aquí el paso a Alejandro para que pueda finalizar la presentación muchísimas gracias pues por su asistencia como les digo MacroTix maneja todo el inventario y tiene disponibilidad de los equipos para que puedan cotizar o adquirir con ellos pues los equipos que necesiten bueno muchísimas gracias por su por su asistencia listo Mario muchísimas gracias muy buena el tema de la presentación veo que hoy hubo bastantes preguntas de todos modos pues digamos que el tema de las preguntas y todo demás están nuestros correos en el momento de hacer la inscripción están tanto el correo de Mario como mi correo para que en el momento se requieran algún equipo alguna alguna capacitación donde ponte una charla o tengan dudas pues más amplias como el tema pues tenemos dos opciones una es comunicar directamente con nosotros y la otra es que Tefelin también maneja un chat como un tema de soporte es un call center para el tema de soporte también nos podemos apoyar allí como tal entonces el tema para el tema de los switches es bastante amplio digamos que ahorita lo que queríamos como tener idea que alcance podemos llegar a tener con Tefelin de repente no nos entramos en que Tefelin tiene marcas o switches muy sencillas muy básicas Tefelin tiene el switch más básico por ejemplo de 5 puertos de 20 mil pesos que vendemos nosotros acá hasta un switch bien bien robusto como los capacidades que es una línea de los 3.700 y también de 700G entonces en el momento que requieran hacer algo la capacitación de todo un modo la vamos a subir nuestro canal de YouTube de MacroTips para enviarle pues como el link a cada uno de ustedes via mail entonces para que pronto cualquier duda que tengan o algo pues puedan revivir de pronto otra vez el video ahí les tomo muchísimas gracias por asistir a todos ustedes estaremos entonces más adelante brindándoles otra capacitación pronto un poquito más focalizada en los software en el app controller que es el software del tema de los access points para soluciones hoteleras y soluciones wifi corporativas y el tema del TPNMS que ya es un software más de gestión para el tema de los switches listo entonces muchísimas gracias muy bien muchas gracias Mario por la presentación bueno a ustedes gracias Alejandro y a todos los asistentes de igual forma envié pues mis datos en el chat si tienen alguna duda preguntan pueden contactar o directamente con Alejandro para todo el tema muchísimas gracias y feliz día vale hasta luego gracias gracias Gracias.